¿Qué le pasó a María? Un día, María amaneció de mal humor, le dolía la cabeza, no quería comer, no quería jugar y tampoco quería ir a la escuela. Entonces, como María no quería comer, empezó a adelgazar. Los papás de María pensaron que estaba enferma, porque María estaba de mal humor, no quería comer, no quería ir a la escuela y no quería jugar. Entonces, los papás de María la llevaron con el doctor y el doctor dijo que María tenía lombrices. El doctor explicó que a veces tenemos lombrices porque no nos lavamos las manos antes de comer. Para que a María se le quitaran las lombrices, el médico le dio unas medicinas. María se tomó las medicinas y después de una semana María ya se sentía mejor. El médico se alegró mucho de que María ya no tuviera lombrices y le dijo que ya estaba curada. También le dijo que se tenía que lavar las manos muy bien antes de comer. María ya se había curado.